Música Pa' seguir confiando en ti Dame la fuerza Para que yo te busque a ti Dame la fuerza señor Pa' seguir confiando en ti Dame la fuerza Para que yo te busque a ti Tú eres el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no, si no es por ti Música Pa' seguir confiando en ti Dame la fuerza Para que yo te busque a ti Dame la fuerza señor Pa' seguir confiando en ti Dame la fuerza Para que yo te busque a ti Tú eres el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no, si no es por ti Música Tú eres el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no, si no es por ti Te busque a ti Me llame la fuerza Pues no, si no es por ti Te busque a ti Me llame la fuerza Te busque a ti Música Enrique Y Dame la fuerza Gracias.